ahora debemos habilitar la cobertura más conocida en inglés como el modo Hedge para ello nos vamos a dirigir directamente a la zona de Trading muy importante que debemos estar aquí parados en la parte que dice Futuros si de pronto estás todavía en Spot debes estar en Futuros y obviamente debes tener ya tu capital depositado tal cual como estamos mostrando en esta cuenta una vez que estamos aquí ya en Futuros y estamos en la zona de Trading verificamos aquí en la parte inferior derecha donde dice Hedge Mode si lo tienes en inglés, si lo tienes en español te va a decir cobertura simplemente desactivar que este botoncito te quede en verde y eso sería absolutamente todo para activar el modo cobertura